A ti el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti el todopoderoso El que es y que será Y mi salvador me entregó Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Que siempre viva en tu voluntad A ti el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti el todopoderoso El que es y que será Y mi salvador me entregó Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Que siempre viva en tu voluntad Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi vida Yo quiero que tu ordenes mi caminar 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 Y en algún momento pronto El tiempo va a pasar Y reanudaremos la marcha regular El tema para esta mañana Y voy a estar compartiendo la pantalla ahora Para poner la presentación de PowerPoint Por título de la gracia abunda cada paso Y tener siete razones Por las que no debemos temer A veces la vida Pareciera que estamos montados en un carrusel Estoy seguro de que Si no todos Casi todos En algún momento Han montado en una de estas atracciones Bien sea cuando éramos niños O acompañando a nuestros hijos O hijas A nietos Sobrinos Y como vemos Los adultos también se montaban allí Pero cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida Y hacemos una reflexión en nuestra vida Cuando le sumamos todas nuestras fallas Cuando vemos la frecuencia La frecuencia con la que nos caemos Lamentablemente Tal pareciera De que Nunca encontraremos Salida De esta triste atracción Que da vueltas Y vueltas Y vueltas Y en la vida parece que no Se detiene Y sigue igual ¿Qué quiero decir? Nuestra ira El enojo Todavía Estalla De forma Rutinaria Y no va a estar pidiendo Que levantemos la mano Nuestro orgullo Siempre Salta Y lamentablemente Muchas veces Cada vez Más alto Nuestro Ensimismamiento Es Ese Un carrusel De servirnos Solo A nosotros La felicidad Esa cosa Que el ser humano Busca Que pensamos Que finalmente Encontraríamos Siguiendo el camino Cristiano Lo encontraríamos Al ser más amables Al ser más sabios Al ser más gentiles Al ser más libres Se siente Siempre 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 Fuera De nuestro alcance Damos Vueltas Y vueltas Y realmente No hay alegría En este paseo Mis amados Necesitamos Poner fin A lo que tú Y yo Hemos sido Con el apóstol Pablo Tenemos que clamar Y haber algún voluntario Que nos lee allí En Romanos Capítulo 7 Versículo 24 Que lo tenga Que pueda sacar Su micrófono Y leerlo para nosotros Dice la palabra El Señor Miserable hombre De mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? El apóstol exclama Y está utilizando La ilustración De una forma Que tenían De castigo En aquellos tiempos Cuando matabas A alguien Y La condena Que te daban Este Te amarraban El cadáver A la espalda Para que En el proceso De descomposición Del cadáver Pueda pasar A tu cuerpo vivo Y finalmente Te matar El apóstol Se encuentra En el camino Cristiano Con el pecado Como diciendo Estoy atado A ese cuerpo De muerte Y dice Soy miserable ¿Quién puede Realmente Resolver esto? Sin embargo Mis amados Para los que Esperan Cosas mejores El evangelio Habla con claridad A ver Otro voluntario Que nos quiera leer Romanos 3 Versículos 23 Y 24 Dice así Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es en Cristo Jesús Alabado sea el Señor Por el segundo Versículo El primero Nos dice una realidad Y permítame Decirte algo Que cada ser humano Mientras no Acepte la realidad De que es Pecador Destinado A perecer Y que no hay Remedio Ni salida Ni salida Alguna Excepto En la gracia De Cristo Jesús No puede empezar El camino De restauración De igual manera Que el enfermo El enfermo Que no No reconoce Que está enfermo No va a tomar Ningún medicamento Y su enfermedad Puede destruirle Pero mis amados El evangelio Habla con claridad El un lado La moneda Habla de que Todos estamos Estudidos De la gloria De Dios Pero todos Podemos Hacer uso Recibir La gracia Que Cristo Nos da Mis amados Y aquí yo quiero Dejarte algo Bien claro Si alguna De las cosas Que mencionamos Se te olvidan Esta sería una Que deseo Que no te olvide Recuerda Que tu pasado Y mi pasado No tiene que Predecir Nuestro futuro Quien nos lee Hebreos Capítulo 4 Versículos 15 Y 16 Dice así Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue Pentado En todo Según nuestra Semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el aportuno Socorro Amén Yo no sé Si te has encontrado Alguna vez Con alguien De que Muestra Muy poca compasión Que La impresión Que da Es de que Alguien No le importa No No le interesa El bienestar Que tú tienes El apóstol Le está diciendo Aquí Claramente De que Hay Uno Que es Compasivo Te entiende A ti Y a mí Y que en cada Paso que tú Des en la vida Puedes Acercarte Para hallar El oportuno Socorro Lo que hay Por eso Digo que la gracia Abunda A cada paso A cada paso Que tú das Tú puedes Estar contando Con la bendición De Dios A cada paso Que tú das Tú puedes estar Contando con la Protección de Dios A cada paso Que tú das Tú puedes estar Seguro De que aunque El diablo Te diga De que lo que has Hecho Ya no tiene Perdón De que esto Es lo más Grande Aunque Mil y un Demonios Traten de Tumbarte Acuérdate De que Podemos Acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia Y al gracia Para el oportuno Socorro Porque hay Alguien Que se Compadece De nosotros Por lo tanto Mis amados Recuerda Tu pasado No Necesita Predecir Tu futuro Tu futuro Está Determinado Por la gracia De Cristo Jesús Y si te Aferras A eso Podrás Cambiar Tu vida Puede cambiar Cuando tú Echas mano De la gracia De Dios Y cuando lo haces Tu esperanza Crecerá Por lo tanto Permítame decirte Que tú debes De Permanecer En La gracia Sin embargo Cuando estamos Mirando El mundo El mundo En que estamos Viviendo Permíteme Decirte Que el mundo Puede ser Un lugar Aterrador Todavía Están Frescas En nuestras Mentes Las muchas Imágenes De todas Las manifestaciones Violentas Quemando Que hay La Biblia Dice De que En medio De todo Eso No Tengamos Miedo El miedo Es algo Que la palabra De Dios Siempre Dice No temas No temas No temas Pero como Pudiéramos Pensar Pareciera Hasta Ridículo El que no Tengamos Miedo Ante los Disturbios Civiles Que estuvimos Mirando Que no Tengamos Miedo Ante las Pandemias Globales Que tenemos Que no tengamos Miedo Ante el Terrorismo Que Domina Grandes Partes Del mundo Y siempre Está acechando Quien Dice Que no Tenemos Que temer A los Desastres Naturales Y aquí En Florida No estamos Inmunes A ver Imágenes Como la que Estamos Viendo Donde Pareciera De que Toda esa Tormenta Se quiere Tragar Por completo La península Florida Esos Desastres Naturales Que hay Y precisamente A principios De mes En la ciudad De Nueva York Absolutamente Tuviste Esta noticia Tuviste El video Lo que Estás Viendo Es el Tren Subterráneo El metro Mira Como estaban Las inundaciones Que hubieron Hace Un par De semanas Quebramos Allá En Nueva York Parece Aterrador Que el Medio Sostiene Del supermario De las puertas Hay Esa gran Cantidad De agua Los que Iban al Abierto Pueden Ver La imagen Y Realmente Lo que Sucede En Nueva York Vimos Las inundaciones Filadelfia Donde Estaban Los autos De Efectos Del huracán Ida Pero 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 cuando Vemos También La pobreza Que hay Por tantas Partes Cuanta Gente Vive Así Lamentablemente Y los Niños Miran El futuro Sin saber Que es lo Que hay Pareciera Que no Hay Nada Viviendo Ahí En Algo Y justo Hace Una Semana El mundo Estuvo Recordando El vigésimo Aniversario De los Ataques Aquí De terrorismo Donde El mundo Cambió Por completo En ese Entonces El mundo Cambió Quien no Recuerda Esas Imágenes Hace 20 Años Atrás Si no El momento En los Noticieros De ese Día El día Siguiente De cuando Las torres Gemelas De Nueva York Fueron Atacadas Hoy en día Lo que se ve Es ese Monumento De esos Rayos De luz Pero esos Edificios Colosales Que eran De los Más Altos Destruidos A tierra Vemos De que Finalmente Con la Partida De Estados Unidos De Afganistán Y como Han dejado De que Los talibanes Cojan allá Recientemente En una Revista En un Aeropuerto De Brasil Por eso Está ahí Donde Vemos ahora La derrota De una Civilización Donde Vemos aquí La estatua De libertad Ahora Vestida Como Musulmana Como talibán Ese es El mundo En que Tú Y yo Estamos Viviendo Pero Mis amados En medio De todo Eso Podemos Estar Seguros De que Dios Está con Nosotros La Escritura Comienza Allí En Génesis 1 1 Estoy seguro Que lo recordamos De memoria En el Principio Dios Ese Dios Que aparece Allí Y está Escrito En hebreo Está La Translutación Como Lo estaríamos Mencionando Elohim Este es El Primera vez Que suceda En el Antiochamento De 680 Veces Allí Está Elohim Dios Y Dios te dice Que no temas En un mundo En el mundo En el que estamos Viviendo Por lo que Él Es Ese Dios Que está Allí Es una forma Plural Cuando comienza Allí La forma Singular Él Lo ves Allí En la Pantalla Y si Puedes Estar Mirando Ves De que Elohim Comienza Con las Mimas Dos Letras Que comienza Él Aparece 163 Veces Aparece Allí En Génesis 14 Génesis 16 Génesis 7 Génesis 21 163 Veces Los nombres En hebreo Como Raquel Betel Daniel Todos tienen Él al final Es Dios Algo Betel Casa de Dios Está Constantemente Pero entonces Después tenemos El otro nombre Yahvé O Yahvé Jehová Como tienen Muchos La primera Vez que Aparece Allí En Génesis 2 4 Todos Los versículos En 3 1 Aparece Muchas Veces Y finalmente Vemos Acá De que Génesis 2 4 Ahora Une Los dos Términos Yahvé Elohim ¿Quién Nos quiere Leer Allí Génesis Dos Cuatro Por favor Génesis Dos Cuatro Estos Son Los Orígenes De Los Cielos Y La Tierra Cuando Fueron Creados El Día Que Dios El Señor Hizo La Tierra Y Los Cielos Es Dios El Señor Como lo Llego Allí En Esta Versión Es Yahweh Elohim Jehová El Nombre Dios Elohim Es El Dios Real Cuando Lo Hizo Y Allí Comienza La Segunda Historia De La Creación Como Llaman Los Especialistas Mis Amados Cuando Nosotros Vemos De que La Biblia Comienza Y Constantemente Está Diciendo Dios 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 Esta Es La Razón Para Que Tú Puedas Tener Ánimo Y Esperanza En Medio Del Mundo Caótico Caótico Que Hay Es Es Donde Tú Puedes Tener Ánimo Y Esperanza En Medio Del Carrusel En Que Tu Vida Pudiera Aparecer De que Da vuelta Y vuelta Y vuelta Y parece Que no Sales En Tener Victoria Enfócate En Dios Y Es Lo Que Tenemos Quiero Mencionarte Siete Cosas Que Dios Es Que Puede Ayudarnos A Poder Tener Esto Enfocando Nuestra Vista En Dios Y Lo Primero Es Que Dios Es Nuestro Proveedor La Palabra En Hebreo Jehová Yireh Esta Es La Segunda Vez Que Aparece Esta Palabra En 45 Vez Quien Nos Quiere Leer Ahí Génesis 22 14 Por Favor La Palabra Del Señor Génesis 22 Verso 14 Y Llamó A Abraham El Nombre De Aquel Lugar Jehová Proverá Por Tanto Se Dice Hoy En El Monte De Jehová Será Prover Muchas Versiones Ponen Jehová Yireh O Tienen Que Se Una Lección Para Conectarte Allí Recordamos La Historia Dios Había Dicho Abraham De Que En Él Serían Benditas Todas Naciones De La Tierra De Que Tendría Un Hijo Pero Pasaron Los Años Y Ya A Punto Cerca De Él Tener Ser Una Person Centenaria Su Mujer Mucho Tiempo Había Dejado La Costum De Las Mujeres Como Dice La Escritura Donde En El Transcurso Del Tiempo Quisieron Ayudar A Dios Y Abraham Aceptó La Recomendación De Sara Trayendo Aquí Ahora Todo el Problema Que Hasta Nuestros Días Hay Con 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 Los Árabes Y Los Judíos Y El Mundo Entero Encontramos Aquí Ahora De Que Finalmente Abraham Tiene Un Hijo Y Ahora Ese Hijo Que Tiene Allí Abraham Dios Le Dice Contrario Lo Que Era Él Contrario Lo Que Todos Decían De Los Paganos Ahora Dice Ve Y Sacrifica Tu Único Tu Único Hijo Con el que Yo te dije Que ibas A hacer Tener Promesa Tú No vas A tener Promesa Y Descendencia Necesariamente Pero El Otro Por Este Pero Ahora Este Sacrificamelo Allí Abraham Dijo Algo De Lo Que Dios Es Nuestro Provedor Quizás Estoy Hablando A Alguien Que Está Teniendo Dificultad En Poder Tener Cosas En Esta Mañana Dios Te Está Diciendo De Que Jehová Jire Dios Es Tu Provedor En Segundo Lugar Dios Es Nuestra Fuente De Paz Cuando Vemos Allí Fuente De Paz La Palabra Paz Y Es Una Palabra Posiblemente Muchos Más Se Recuerdan Conoce Shalom Aquí Está Jehová Shalom Y A ver Quién Nos Lee Allí Jueces 6 24 Esta Es La Decimotercera Vez Que Aparece La Palabra De 110 Vezes Que Aparece En Antiguo Estamento Quién Nos Lee Allí Jueces 6 24 Y Edificó Allí Gedeón Altar A Jehová Y Lo Llamó Jehová Shalom El Cual Permanece Hasta Hoy En Enófra De 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 Abies Seritas Yo Te Invito Mi Querido Hermano Querida Hermana En Medio De La Vida Que Tú Estás Diciendo De Que Tú Puedas Llamar A Dios Jehová Shalom Él Es Tu Paz La Paz No Es Que Haya Ausencia De Problemas O Dificultades La Paz No Es Que Necesariamente No Haya Tormentas Por Lo Que Tiene Estar Atravesando Tu Paz Es Jehová Y Así Como Dios Es Tu Proveedor Dios También Es Tu Fuente De Paz Jehová Shalom Que Él Puede Hacer La Paz Que Tu Alma Que Tu Vida Necesita El Tercero Es Muy Interesante Hasta Este Momento Estas Dos Veces Estas Dos Formas Son Seres Humanos Que Reconociendo Lo Que Es Dios Le Dan Este Nombre Le Dan Este Atributo Dios Es El Que Provee Dios Es La Fuente De Paz Pero Aquí Tenemos Una De Las Pocas Vecas Donde Dios Se Autodenomina El Mismo Se Nombra Como Que Es Nuestro Sanador En Medio De La Pandemia En Medio Del Temor Que Hay Yo Quiero Recordarte Dios Es Nuestro Sanador La Palabrita Allí Jehová Rafa Es Una Vez Que Aparece Y Dios Se Lama A Sí Mismo Como Sanador ¿Quién Nos La Lea Allí En Éxodo 15 Versículo 26 Y Dijo Si Hoy Si Oyeres Atentamente La Voz De Jehová Tu Dios E Hicieres Los Retos Delante De Sus Ojos Y Diez Odio A Sus Mandamientos Y Guardares Todos Sus Estatutos Ninguna Enfermedad De Los Que Envíe A Los Equisios Te Enviaría A Ti Porque Yo Soy Jehová Tu Sanador Yo Soy Jehová Rafa Yo Soy Jehová Tu Sanador Mis Amados Es Hora De Que Tú Y Yo Podamos Reclamar Esa Promesa Y Aferrarnos A Nuestro Sanador Porque No Es Que Yo Le Estoy Nombrando Así Él Es Quien Dice Yo Soy Quien Te Sano A Ti Y Yo Soy Que Si Tú Sigues Mis Caminos Voy A Hacer Que Todas Estas Cosas Que Mandé Los Egipcios No Te Envíen A Ti Es Hora Que Tú Y Yo Vivamos Confiados Y Podemos Reclamar Esa Promesa De Que Es Nuestro Sanador Y Hay Otra Palabrita Donde También Allí Se Presenta Donde Dios Mismo También Se Autodenomina El Todopoderoso Y Esta Otra Palabrita Es Posiblemente Muy Conocida Así Como Shalom Es El Shaddai Nos Vemos Que El Lo Vimos Antes Que El Dios Elohim Es Ese Dios El El Nombre Que Se Le Da Es Jehová O Yahweh Yahvé Ahora Aquí Lo Presenta En Hebreo El Shaddai La Primera Vez Y La Tercera Vez De Veintiocho Veces En Los Textos Que Aparecen Ahí En La Pantalla ¿Quién Nos Quiere Leer Éxodo Perdón Sí Génesis Diecisiete Uno Génesis Diecisiete Uno Leo Y siendo Abraham De edad De Noventa Y Nueve Años Le Apareció Y le Dijo Yo soy Dios Todopoderoso Anda Delante De Mí Y Sé Perfecto Siendo Abraham De Noventa Nueve Años Ahora Dios Se Le Aparece Y Dice Yo soy El Shaddai Yo soy El Dios Todopoderoso Si tú Piensas Que no Vas A Tener Hijo Tú Vas A Tener Hijo Porque Yo soy El Todopoderoso Esta Es la Segunda Vez Aquí Que Encontramos Segunda Vez No En Orden De Tiempo Pero Estamos Hablando De El Momento Donde Primeramente Encontramos Aquí De Que Dios Se Denomina A Sí Mismo De Una Forma Primero Jehová Rafa Dios Yo soy Tu Sanador Y ahora Dios Es Todopoderoso Yo soy Todopoderoso Dios Es Todopoderoso Si hay algo Que tú Piensas Que en tu Vida No puede Suceder Si es La Voluntad De Dios Sucederá Aunque Pareciera Que Nunca Pudiera Pasar Pero Él Es El Shaddai El Dios Todopoderoso Y es hora Mis amados De que Nosotros Podamos Finalmente Poder Tomar Esto Y Llevarnos Dentro De Nuestra Vida Y vivamos Acorde A esa Realidad La Quinta Cosa Que queremos Estar Mencionando Aquí Es de que Dios Es Eterno Y no Cambia No importa Que estamos En medio De una Pandemia No importa Que estamos Finalizando Para casi Por así Decirlo El año 2021 Dios Es Eterno Y no Cambia Allí Tenemos El Olam Dios El Eterno Esta Es la Octava Vez Que aparece A ver Algunos Que nos Busque Allí Génesis 21 33 Y esta Es la Octava Vez Que aparece Las primeras Siete Vezes En Génesis Que aparecen Allí Se refieren A generaciones Que duran Para siempre O al Pacto Dios Que dura Para siempre Pero ahora Esta octava Se refiere Ahora A Dios Que es Eterno Y no Cambia Génesis 21 33 Marisco Invocó Allí El Nombre De Jehová Dios Eterno Invocó Allí El Nombre De Jehová Dios Eterno El Olam En Hebreo Y pongo Allí Para que Vean Como Lo que Están Hablando Dios O Está Utilizando Yahweh O Jehová O Están Utilizando El O Elohim Está Hablando Directamente De quien Es Dios Él No Cambia Lo que Ha prometido Antes Lo sigue Haciendo Hoy Lo seguirá Haciendo Mañana Lo seguirá Haciendo Siempre En Él No Hay Mudanza Ni Sombra De Variación Y En Médito Esto Es Eterno Y Que No Cambia Recuerda Algo Dios Está Contigo Y aquí Tenemos El Texto Bíblico Que Fue Nuestra Lectura Bíblica Conocido Por Todos Porque Realmente Esta es La primera Vez Que Aparece Esta Palabra En El Antiguo Estamento Se lo menciona Después En El Nuevo Testamento Pero Antiguo Estamento Son Dos Y Está Presentando Y Vamos A leer La Primera Isaías 7 14 El Profeta Está Hablando Allí De Que La Señal De Que Finalmente Iba a Estar Concibiendo Y Que Le De Poner Por Nombre Allí Emmanuel Y Esto Que Estaba Allí Que El Profeta Decía Que Estaría Sucediendo Era Profético De Lo Que Finalmente Se Daría En El Pueblo De Dios Isaías 7 14 Por tanto El Señor Mismo Os Dará Señal He Aquí Que La Virgen Concebirá Y Dará A Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Emmanuel Emmanuel Que Traducido Es Dios Con Nosotros Dios Está Contigo En Medio De Todo Esto Mis Amados Recuerda Dios Está Contigo La Séptima Y Última Que Quiero Ver Es Que Dios Es Una Bandera De Esperanza Es Un Banner Es Un Afiche Y La Palabra Que Tenemos Aquí Es Jehová Nisi Éxodo 17 15 Y Aparece Dos Veces Solamente Esta Palabra En Antiguo Testamento En Esa Forma En Isaías 49 Y Éxodo 17 Pero Vamos A leer Éxodo 17 Versículo 15 Y Moisés Edificó Un Altar Y Llamó Su Nombre Jehová Nisi Hace Un Altar Allí Y Lo Nombró Jehová Nisi Porque Era La Bandera De Esperanza Que Dios Tiene Allí Eso Lo Que Le Están Nombrando Allí Recuerda Que El Pueblo Israel Cuando Estaba En El Campamento Había 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 Las Tribus Las Familias Levitas Que Estaban Justo Alrededor Del Santuario Del Tabernáculo Y Entonces Después Venían Las Tribus Tres Al Norte Tres Al Tres 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 Al Oeste Y Al Frente Yo tenderé Mi Mano A Las Naciones Y A Los Pueblos Levantaré Mi Bandera Y Traerán En Brazos A Tus Hijos Y Tus Hijas Serán Traídas En Hombros Es La bandera Que Dios Va Estar Haciendo Allí Es Una Bandera De Esperanza Mis Amados Recuerda En El Mundo En Que Estamos Viviendo Y Pudiera Ser Que Tú Piensas Que Estás Como Mencionado Al principio Montado En Este Carrusel Que No Te Está Trayendo Felicidad Si Tú Lo Miras Fuera De Ti Al Mundo En Que Vivimos Vemos Desastres Por Doquiera Vemos Problemas Por Doquiera Vemos Personas Que Mueren Por Doquiera O Quizás Te Estás Mirando Internamente A Tu Experiencia Espiritual A Tu Experiencia Recuerda Que Dios Es Nuestro Proveedor Recuerda Que Dios Es Nuestra Fuente De Paz Recuerda Que Dios Es Nuestro Sanador Recuerda Que Dios Es Todopoderoso Recuerda Que Dios Es Eterno Y Que Él No Cambia Recuerda 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 Dios Está Contigo Y Recuerda Que Dios Es Una Bandera De Esperanza Es hora De Que Tú Y Yo En Este Mundo Que Vive Conmocionado Por Todo Lo Que Está sucediendo En Un Mundo Donde Las Personas Perecen Despavoridas Atemorizadas Donde Por Enfermedades A veces Inducidas Por Enfermedades Que La Mente Hace Que La Persona Finalmente Fallezca Por Todo Es hora De Que Tú Y Yo Podamos Vivir Claros Y Centrados En Que Dios Es Todo Eso Y Que Podamos Al Salir A Proclamar Las Buenas Nuevas De Salvación Al Estar Proclamando El Triple Mensaje Angélico Que Podamos Hacerlo Con La Convicción Con La Certeza Que Podamos Vivir Y Poder Transmitir A los Demás De Que Finalmente A pesar De Que El Mundo Está Caótico Dios Es Todo Eso Para Nosotros Es Lo Que Nosotros Necesitamos Constantemente No Se Cuántos Lleeron La Matutina De Esta Mañana Pablo Al terminar Hay una cita Que Me llamó La Atención Y Lo Añadí Al Tema De Esta Mañana El Autor Dice Que Es Víctor Hugo Y Dice El Futuro Tiene Muchos Nombres Para Los Débiles Es Lo Inalcanzable Para Los Temerosos Lo Desconocido Para Los Valientes Es La Oportunidad Quiero Recordarte Aquí Mi Querido Hermano Que Hermana De Que La Escritura Dice Muy Bien De Que El Rey De Los Cielos Hace Fuerza Y Quienes Son Los Que Lo Arrebatan La Escritura Dice Los Valientes Son Los Arrebatan Tú Y Yo Podemos Salir Valientemente No Importa El Futuro Que Tengamos No Porque Yo Tengo Valentía No Porque Yo Tengo Valor No Porque Yo Tengo Coraje Para Ser Que Tengo Más Destreza O Que Soy Más Listo De Cualquier Otra Persona Yo Puedo Hacerlo Por Lo Que Dios Es Y Dios Te Dice No Temas Vive Sigue Adelante Cumple Esa Parte Por Lo Tanto Mis Amados En Un Mundo Caótico Dios Te Sigue Diciendo Todavía El Mundo Está En Mis Manos Si Pareciera De Que Es Pequeño Piensa En Todo Universo De Dios Y Recuerda De Que Dios Te Dice Que Toma Cuidado Para Ti Como Si No Hubiera Otra Persona Más En La Tierra Para Hacerlo Él Te Dice De Que Tiene Contado Los Cabellos De Tus Cabezas Algunos Nosotros Pues Parece Que No Le Estamos Dando Mucho Trabajo A Dios Porque No Tenemos Mucho Cabello Pero Eso Es Un Punto Secundario Si Los Cabellos Que Perdemos Simplemente Los Sacamos Y Los Camino Tranquilo Dios Dice Que Tiene Contado Nuestros Cabellos Que Tú Puedes Estar Seguros De Que Puedes Ser De Los Valientes Que Mira El Futuro Con Una Oportunidad Para Hacer Lo Que Dios Quiere Recuerda Mi Amado Dios Es Fiel Dios Es Fiel Y Hace Falta De Que En Este Mundo Tú Y Yo Podamos Viviendo Llenados Convencidos Estando Completamente Dentro De Nuestro Ser Esa Certeza Esa Seguridad Estando Llenos De Dios Y De Su Poder Podamos Salir A Presentar Un Mundo Lo Que Es Dios En Verdad Para Para Que Puedan Salir De Aquel Lugar No Todos Saldrán Muchos Seguirán Siendo Presos El Enemigo Y Seguirán Teniendo Una Vida Temerosa Pero Es Hora De Que Tú Y Yo Podamos Enfocarnos En Dios Un Día Como Hoy Sábado Donde Recordamos A Dios Como Creador Y Recordamos A Dios Como Redentor Que Podamos Decir Es Aquel Que Pronto Venir Y Que Con Su Poder Y En Su Nombre El Dios Que Hace Todas Estas Cosas Y Mucho Más Es El Dios Que Adoramos Y Proclamamos El Dios Que Nos Deja Vivir Y Que Da Para Nosotros Aquello Que Necesitamos Que Dios Te Siga Bendiciendo Es Mi Deseo Y Oración En Estos Momentos Voy A Dejar De Compartir La Pantalla Ahora Tengamos El Rostro Para Hacer Despidos En Oración Querido Dios Y Padre Nuestro En Medio De Estos Tiempos Tú Nos Recuerdas De Que Tú Eres El Dios Que Provee Todopoderoso Que Tú Eres Nuestro Sanador De Que Tú No Cambias Que Eres Nuestra Paz Y Muchas Cosas Más Aún De Las Que Ni Siquiera Mencionamos Esta Mañana Pedimos Oh Dios De Que Realmente En Medio De Este Mundo Donde Desastres Están A derecha A izquierda Donde La Posibilidad De Problemas De Dificultades Enfermedad Dolencia Y Muerte Que Nosotros Podemos Estar Confiados En Cristo Jesús Que Estando Confiados En Él Por Lo Que Él Es Eso Podamos Finalmente Aplicarlo Primeramente A Nuestra Vida Para Que Nuestra Vida No Sea Simplemente Un Carrusel Que Da Vueltas Y Vueltas Y Vuelta Y Nos Salimos De Allí Pensando Que Es Para Nuestra Alegría Y Realmente Lo Que Hace Deprimirnos Más Pero Que Al Poder Aplicar El Ingrediente Que Nuestra Vida Necesita A Nuestro Dios A Nuestro Salvador Pueda darle Sentido Pueda darle Alegría Y Podamos Compartir Con Poder De Lo Alto Este Pregón Final Que Este Mundo Necesita Este Triple Mensaje Angélico Con Poder Pero Que Nosotros Podamos Estar Claros Y Anclados En Quien Es Dios Nuestro Salvador Permite Que Esta Es Una Realidad Dios Añade Tu Ellos Que No Puedan Congregarse Por Alguna Razón Que Tu Bendición También Llegue Hasta Ellos Y Que Igualmente Al Terminar El Tiempo Nosotros Podamos Esperarte En Paz Responde La Plegaria En Nuestro Corazón Lo Pedimos En Los Méritos Sacros Santos De Su Salvador Amén Le Importará A Jesús Que Esté Doliente Mi Corazón Si Ando En Centro Oscura De Aflicción Puede Darme Consolación Le Importa Así Su Corazón Comparte Ya Mi Dolor Si Mis Días Tristes Mis Noches Negras Le Importar Al Señor Le Importará Que En Oscuridad Camine Camine Con Gran Temor A La Noche Ser En Al Obre Es Le Acompañar Al Salvador Le Importa Si Su Corazón Comparte Ya Mi Dolor Si Mis Días Tristes Mis Noches Negras Le Importar Al Señor Le Importará Si Mi Voluntad Faltar En La Prueba Otro Es En En Tentación Y En Lanto A Mi Voz Le Importa Si Su Corazón Comparte Ya Mi Dolor Si Si Mis Días Mis Dices Mis Noches Negras Le Importan Al Señor Le Importará Cuando Diga Dios Al Amigo Más Caro Infiel Y Mi Corazón Tieno De Aflicción Vaya La Pura La Lle Me Importa Si Su Corazón Comparte Ya Mi Dolor Si Mis Días Tristes Mis Noches De Las Me Importan Al Señor Amor Amor